Y que pasa por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que hoy ha conseguido algo que ningún español había conseguido antes, ser nombrado presidente de la Internacional Socialista. Es verdad que lo tenía fácil porque no había alternativa a presidir esta organización que agrupa a 130 partidos de los cinco continentes. Bueno, hoy ha sido cuando se ha nombrado presidente de la Internacional Socialista Pedro Sánchez, que por cierto ha dado un discurso también para marcar sus prioridades, ha hablado de la guerra en Ucrania y dice que acabar con esa guerra en Ucrania sería una de ellas, pero ha dicho más. Esto es lo que ha comentado Pedro Sánchez hoy. Asumo la presidencia de la Internacional Socialista como socialistas porque no aceptamos la dictadura del azar y porque creemos en el valor de la política para combatir la injusticia social. Y me siento muy orgulloso de este gobierno. Pero no aceptamos la dictadura del azar. Porque con la ley de memoria democrática habéis honrado definitivamente a tantos y tantos que dieron lo mejor de sí mismo por la libertad y la democracia. Ha demostrado valentía y honestidad. Lo más importante en un socialista. Bueno, pues esto es lo que sucedió.